Patti Arellano, el país está como una canción de Halloween. Tumbas por aquí, tumbas por allá. ¿Qué nos trae Rubí? Un hermoso lucero. Esmeralda. Esmeralda, esmeralda. En donde te hayas hermosísimo lucero. ¿A quién estás iluminándole la vida? Mientras aquí yo soy un latinarriero. Muerta de sed por los caminos de la vida. Quieras ser aquella nube pasajera. Para buscarte en los lugares que te esconden. Quieres estar en donde estás ahorita mismo. Para arrancarte de los brazos donde duermes. Tú eres el sol con que se alumbra mi existir. Tú eres el agua con que se apaga mi ser. Tú eres el aire que respiro pa' vivir. Tú eres la tierra donde al fin descansaré. Tú eres el agua con que se acercaba. Si me emborracho pa' olvidarte no te olvido Porque en el fondo de mi copa te estoy viendo Si desde el fondo de esta copa tu te burlas Con una risa que me mata el pensamiento Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Tú eres el aire que respiro pa' vivir Rubí esmeralda, hermosísimo lucero ¿Y ya te compraste un rubí? Yo no me lo compré, me lo regalaron, pero ya lo tengo ¿Y una esmeralda? También ¿Nombre? Sí Mira aquí traigo una En una esclava traigo un rubí y una esmeralda Ah, qué bonito regalo ¿Es de compromiso esa esclava? No, 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 no Pudiera ser No, es de una persona que nos quiere y nos admira mucho a todos aquí Menos a mí No, aquí a todos Menos a mí Claro que sí, siempre que viene trae un presente Menos a mí ¿Por qué no? Pues porque no quiero Bueno, esa persona sí nos quiere a todos Menos a mí Mira, si tú no quieres pues... Tú ni zafo No, no, no porque... Sí es un señor que nos estima mucho Y siempre que viene el señor se llama Juanito, ¿eh? Juanito Nos trae chocolates, trae galletas, trae... Ay, para todos, ay, nos ponemos a comer con café Y ahí las echamos al café ¿Pero qué no se da cuenta que los echa a perder? Claro ¿Por qué? Pues porque lo que debe hacer es una lista de defectos Para que los vayan corrigiendo Y me ayude a mí Y entonces sí me va a caer bien Pues sí, si los apapacha, los consiente, los elogia Los echa a perder Los malacostumbran Se creen mucho Sí ¿O que nos dio una esclavita que sea sin rubí? A mí también una esclava De 18 años Nos quieren mucho Vamos a ver ¡Gracias!